Cada día los peatones que quieren atravesar avenida periférico en conocido centro comercial exponen prácticamente su vida debido a que no hay un señalamiento que obligue en el lado derecho de este lugar a los automovilistas a detenerse para ceder el paso. Vamos a la nota. La falta de señalamientos para el cruce de personas en avenida periférico ocasiona que las personas que tienen que cruzar en el lugar expongan su vida pues algunos automovilistas, al no haber señalización, no ceden el paso al peatón. Las denuncias han sido constantes en este lugar ya que en esta zona existen tres carriles dos de ellos en sentido a la central avenida ferrocarril con semáforos pero el sentido contrario no cuenta con señalamientos en el cruce ya que el semáforo está antes y algunos automovilistas no lo respetan. Aunque hay que señalar que no todos los automovilistas son irresponsables ya que una gran mayoría sí cede el paso al peatón sin embargo, si es necesario que las autoridades correspondientes en el tema prevengan accidentes y coloquen los señalamientos necesarios sin esperar a que ocurra una desgracia. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.